Buenas tardes. Saludo con gusto a todas las personas que nos escuchan y que son amigas de la homeopatía. Soy Lourdes y les hablaré sobre los beneficios y maravillas que tienen los medicamentos homeopáticos. En este momento les hablaré sobre el medicamento Plumbon Metallicum, conocido también como plomo led. Este medicamento se prepara a partir del plomo. El plomo es un metal pesado, maleable, de un color gris azulado. El paciente Plumbon es triste, taciturno, deprimido, con aversión a conversar y a trabajar. Tiene miedo a ser asesinado o envenenado. Él piensa que cada persona que lo rodea es un asesino. Tiene tendencia a engañar, a exagerar sus dolencias. Es un gran remedio en la esclerosis, en la parálisis Saturninas. En el área digestiva presenta regurgitaciones con gusto a comida, dulzones o ácidos. También son personas con hipo, náuseas frecuentes, con arcadas, vómitos continuos y violentos. También tiene pesadez gástrica después de comer, gastritis, anorexia, aún después de haber comido. Veremos también algunos de los síntomas mentales de este medicamento. Es una persona triste, taciturna, deprimida, cansada de la vida, descorazonamiento, gran angustia y malestar. Tiene apatía creciente. Tiene miedo a ser asesinado o envenenado. También son personas que tienen delirio alternado con cólicos y dolores en los miembros de su cuerpo. Adopta actitudes y posiciones raras en la cama. Se desmaya al entrar en una habitación donde hay mucha gente. Tiene percepción lenta, torpeza intelectual progresiva y también tiene pérdida de memoria. Son personas que padecen de invisibilidad. En los síntomas generales vemos que son personas muy nerviosas. Es uno de los grandes medicamentos de la esclerosis localizada en las arterias, órganos internos y en el sistema nervioso central, sobre todo en la médula espinal. También son personas con adelgazamiento excesivo y rápido, general o parcial de las partes doloridas o paralizadas con atrofia muscular. También hay adelgazamiento en los niños, lentitud en la conducción de la sensibilidad en su percepción y respuesta. También son personas que tienen calambres y dolores constrictivos en órganos internos, también espasmos. En las modalidades encontramos que tiene deseos y aversiones. Deseos de frituras, pan, dulces, alimentos salados, bebidas alcohólicas, ácidos, tabaco. Estas personas se agravan por el movimiento de noche, sobre todo, por frotación al aire libre, por el tacto. También por caminar en habitaciones llenas de gente. O sea, en gente no pueden estar en ese aglomeramiento. Les mejora a estas personas por la presión fuerte, por las fricciones, en reposo, acostados, estirando los miembros y también el ejercicio les favorece, les ayuda. En los síntomas particulares, en la boca son personas con odontalgias por cosas frías, los dientes cariados huelen mal y se rompen. Son personas que también tienen nódulos duros y dolorosos en las encías, aftas y úlceras fétidas y manchas purpúreas en la boca, gusto metálico. En la garganta tienen dolor, con sensación de tener una pelota ahí atorada, parálisis faringea, amígdalas inflamadas e induradas. Su abdomen es retraído y duro, hundido, cóncavo, con la sensación de que tocará su columna y la lastimará. También son personas con cirrosis, primero hipertrófica y luego atrófica. En el recto tienen constipación intensa, crónica, por parecia, parálisis rectal, con continuos deseos de defecar. En el sistema urinario tienen retención de orina con cólicos, micción de orina oscura, nefritis aguda y también crónica. En sus extremidades tienen dolores neurálgicos y artríticos, parálisis con cólicos después del parto, dolores como puntadas en las caderas hasta las rodillas. Tienen sensaciones de delirio, coma y convulsiones, hipertensión y arteriosclerosis, atrofia muscular progresiva, de vejiga llena, de tener un huevo duro o no digerido en el estómago. Estos síntomas nos los presenta el doctor Bernardo Vignoski, uno de los grandes homeópatas de los principios de la homeopatía. Veremos también enseguida, comparando la materia médica de Vignoski con la de Bueric, pues vemos también que tienen mucha semejanza y algunas alternativas que se combinan por la experiencia de estos homeópatas. Homeópatas. El doctor Bueric en las modalidades dice que agrava peor por la noche, por el movimiento y mejora frotándose por presión fuerte y por el ejercicio físico. En los síntomas particulares, su cabeza padece de delirio cólico, inflamación del nervio óptico, glaucoma, neuritis óptica. En su cara hay pálida y caquética amarilla, piel grasosa, brillante, tremor de los músculos, nasolabiales. En su boca, las encías están hinchadas, pálidas, tiene líneas azuladas, precisas a lo largo de las encías, no puede sacar la lengua, parece paralizada. Su estómago tiene contracciones, tanto el estómago y el esófago, no puede tragar sólido, siente presión, se siente apretado. También tiene gastralgias, vómito constante. El abdomen tiene cólico excesivo. Las paredes abdominales las siente retraídas por un cordón a la columna. El sistema urinario tiene tenesmo ineficaz, orina escasa, micción, gota a gota. Nefritis intersticial crónica. Es decir, tiene trastorno renal en el cual los espacios entre los tubos renales resultan inflamados. Su dolor es ardiente e intenso en el abdomen. En su corazón hay debilidad cardíaca, pulso blando y pequeño. En su espalda tiene esclerosis de médula espinal. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Tiene parálisis de extremidades inferiores. Sus extremidades en la parálisis de músculos no puede levantarse ni levantar algo pesado con la mano. Su extensión es difícil. Tiene dolores en músculos del muslo, calambres en piernas, entumecimiento, manos y pies fríos sensibles al tacto. Las sensaciones que nos presenta son sensación de constricción en órganos internos. Esto en cuanto el doctor Bueric, relacionando con la materia médica del doctor Vinos, que vemos las diferencias que nos presentan y que de alguna manera se complementan para poder hacer uso de estos dos medicamentos tan importantes. A continuación veremos el medicamento Aesculos y Postcastanum, que es castaña de Indias. El estado mental como remedio de EBAC sobreviene después de una preocupación. Aparecen pensamientos persistentes, fijos, obsesivos que giran constantemente alrededor de esas circunstancias, constituyéndose en verdadera tortura mental, de la que el paciente no puede verse libre. Esa situación trae consigo insomnio, incapacidad para concentrarse en otra cosa y depresión y fatiga. Se ridiculiza a sí mismo quien está eternamente repitiendo el mismo error. Hablaremos ahorita de la materia médica del doctor Bernardo Vinosky. En los síntomas mentales nos dice que se despierta abombado, pesado, confuso y no reconoce personas, ni sitios, ni horas. Es incapaz de concentrarse. Tiene aversión a todo trabajo. Es gruñón, irritable, atravesado, triste. Pierde el control rápido y lo recupera lentamente. Este estado mejora si hace ejercicios. Es útil en niños que se despiertan asustados y confusos. En los síntomas generales, tiene plétora venosa, congestión venosa pasiva en el sistema portal y hemorroidal, varices, varicosidades, venas visibles, azuladas y distendidas. De color púrpura, rojo, sombra o rojo azulado. En la garganta, varices, hemorroides, úlceras, etc. Las mucosas de la boca y de la garganta y recto están hinchadas, ardientes y las sientes secas y como en carne viva. La acción de este medicamento nos dice el doctor William Buerick, que es más marcado en el intestino bajo, en el recto, produciendo congestión de las venas hemorroidales. Tiene dolor de espalda característico y poco sangrado. Tiene torpeza y congestión del hígado y sistema portal con constipación, dolores cambiantes en todo el cuerpo, garganta en estados hemorroidales. En las modalidades nos dice el doctor Buerick, que es peor en la mañana, al despertar y por cualquier movimiento, caminando, al obrar, después de comer en la tarde y cuando está parado. Le mejora el aire libre, frío. Vinosky nos dice que es peor caminando, por el aire frío, por inhalar aire frío, nariz y garganta, en invierno, hemorroides, después de lavarse. Nos dice que durante el sueño y al despertar, después de un baño caliente, le apeora. La mejoría le viene en tiempo de verano y por el calor de la estufa, por ejercicio moderado, como todos los medicamentos venosos, que también podemos relacionar con la pulsatila. Vinosky nos dice en las sensaciones que son de plenitud dolorosa en el hipocondrio, derecho, en el hígado. Peor al inspirar o caminar, extendido a la espalda, dolor en el ombligo de noche, de piedra, siente que es de piedra el estómago. De parálisis en brazos, piernas y columnas, se le duermen las puntas de los dedos, los pies se dan vuelta al caminar. Ahora, en los síntomas particulares, veremos las diferencias o el complemento que hay entre Werik y Vinosky. En cuestión de la cabeza, dice que es persona deprimida e irritable, atontada, confusa, adolorida, presión en la frente con náuseas, punzadas en el hipocondrio derecho, dolor del occipucio en la región frontal, peor en la mañana, vértigo al sentarse y al caminar. Los ojos están adoloridos, pesados y calientes con lágrimas, con vasos sanguíneos crecidos. Su nariz está seca, siente frío al aire libre, al paso nasal, sensible a él, tiene coriza y estornudos. Su boca está escaldada, su sabor es metálico, la lengua sabor real gruesa. Su garganta está caliente, seca, desollada, dolores punzantes a los oídos al tragar. Faringitis focular en relación con congestión hepática. Venas en la faringe distendidas y tortuosas. Su abdomen tiene dolor en el hígado, epigastrio, en el ombligo. El recto está seco, adolorido, lo siente lleno de pequeños palitos. Dolor después de obrar con prolapso, es el principal sitio de acción de AESCLUS. Las hemorroides son con dolores agudos, súbitos hasta la espalda, interna y sangrantes, peor durante el climaterio. Color púrpura, crónicas, grandes y peor caminando. En cuestión al hombre, al sexo masculino, tiene secreción de líquidos prostáticos al obrar y al orinar. En la mujer, el sexo femenino, tiene pulsaciones constantes detrás del sínfisis de pubis, leucorrea con debilidad en espalda. Sus extremidades tienen dolor de la cromión izquierdo y en las puntas de los dedos entumidas. Su espalda tiene debilidad en el cuello, adolorimiento entre homóplatos. Tiene fiebre y escalofrío a las 4 de la tarde que sube y baja en la espalda. También hay otro momento, otro horario de fiebre de 7 a 12 de la noche. Su piel es caliente y seca, sudor profuso. Vinosky y Boerich, vemos que también nos dicen que los escalofríos en otoño son a las 16 horas y tiene fiebre de las 19 a las 24 horas. Esto es, pues, la sintomatología que nos presentan estos dos grandes homeópatas, Boerich y Vinosky, de lo que, pues, con mucho gusto he podido compartir y espero que esto nos sirva para que nuestro amor, nuestro gusto por la homeopatía siga creciendo. Les saluda Lourdes, que tengan muy buena tarde.